Brian, el hecho de tener a Pablo en el banquillo, luego de ser un goleador y jugador referente de la selección, pues lo que representa, ¿verdad? Que usted también hoy lo es. Sí, es muy motivante. Aparte, recibir consejos de él es muy importante para uno como jugador profesional. Siempre admiré mucho a Pablo y bueno, tenerlo en la cancha y que le dé consejos a uno, le hable y le explique cosas que él vivió en el fútbol, creo que hay que tomarlo para bien, para uno. Pablo, usted fue referente y hoy lo es Brian. ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué consejo dar a Brian que está en un momento importante de la carrera? Simplemente que aproveche el momento en que está, que él tenga presente lo importante que es para el país, para los jugadores. Es el gran referente del grupo y como tal, pues siempre que siga demostrándolo en la cancha y fuera de ella. Usted pudo anotar a Estados Unidos y jugó muchos partidos. ¿Qué tomar en cuenta para ellos como selección en esos momentos? No, ahora manejar la ansiedad. Yo creo que se ha hablado mucho de lo anecdótico, de lo que nos pasó con la nieve y todo lo que hicieron para ganar ese partido. Yo creo que ahora toda la afición quiere revancha, pero nosotros tenemos que centrarnos en que estamos más cerca de estar en otro mundial. Entonces, simplemente enfrentar ese partido como tal, como lo importante que es, pero que deben todos controlar sus emociones. Brian, con dos mundiales, Pablo, y usted está en busca de esa primera gran oportunidad luego que se fuera en el 2010. Sí, yo como te digo, siempre he admirado mucho a Pablo, es un jugador que siempre vive todo por el país, hizo grandes cosas, jugadores mundiales, anotó, así que siempre estoy muy abierto a escucharlo. Inclusive recuerdo hoy en la mañana un consejo que me dio estaba muy cerrado, me dio que capaz que debería abrirme más para tener las dos opciones, y seguido de eso hubo una buena jugada gracias a ese consejo. Entonces yo creo que es importante, no solo para mí, pero para todos los jugadores. Yo como capitán de la selección ahorita trato de dar lo mejor, recibir los consejos de todo el cuerpo técnico, pero principalmente de Pablo, que es un jugador que está con la experiencia que tuvo en Inglaterra y que le puede dar consejos a uno en la parte ofensiva.